Vuelve Núñez. ¿Se acuerdan cuando iban 0 a 0 y decían que el partido era malo, no? Claro, y ahora está bárbaro. Ahora cambia la historia entonces, atención. Posadas. Porque Ushuaia iría con Posadas y Mendoza con la Metropolitana. Correcto. Dos que gana. Luchaba el cello, balón que se pierda afuera. Algo para contar desde el banco de Comodoro. Ahí estaba recibiendo y va sacando la pelota. En cancha ahora, Mauri Martínez con la once para Ushuaia. Habrá salida, ¿qué va a hacer?